Música 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 Ahora si, vamos a probar allá esta cosa No me pese a ir desde ahi no la tengo La tengo A ver A ver Será que alguien viene Nooo Osea como fallo eso Jaja Osea retiro ese no No mano como Como vas a fallar eso como vas a fallar No 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 Osea no No A ver socio Nooo Ay se lo mataron Se lo mataron Ay la sus con la cosa Nada Tipo esto salio mal Música 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 Que si que si tenía que afectarme Mejor me creo en bot Que si tenía que afectarme ¡Ay! What the f**k No, pero... A ver de que tú eras nivel 2, no... Ufff ¿Quiere morir? A ver Diego, es muy bueno en esto, pero... ¡No! Es que no tengo la E ¡Ay carajo! ¿Por qué? ¿Por qué le empecé a pegar a la otra? ¡Joder! ¡Gracias! ¡Ah! Me equivoqué, aunque a mí no pegué el Ignite ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¿What? A ver... ¡Mío! ¡Ja ja ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Pero seas! ¿Cómo fallas eso? ¡No! ¡Ja ja ja! ¡A ver! ¡A ver! A ver... ¡A ver así! ¡Más cómodo con esto! Mi skin A ver sus Qué bonita skin la verdad Sí ¿Cuál es mejor este? ¿O el otro? De hecho creo que hay una Bonita es mejor, sí Espérame Sebas Me dio algo Caral Vamos, dale Ay Dios No, no me dio, no me dio Ah, me encanta ser eso Ay Dios Pero ayuda Juanes No hago milagros Milagros Sí, gasto flash Pero creo que poco y nada sirve No, 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 no No, pero Luego me pide algo a mí No, 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 no Tipo Ah, tipo Ese no pudo usar flash Todo por Una cosita O sea, ¿cómo fallas tanto? Muy buena Casi le sale ¿Puedes sacarle a los ojos? ¿Ah, sí no salió? Ja, ja, ja Por eso es mejor no decir nada Por eso No, no hablar en el chat No, no hablar en el chat de luz Por favor Corre, que te escorale a él Corre, no miras detrás ¿Qué? A ver A ver, todo por haber apuntado Todo por haber apuntado Otro lugar Ay, no Me gustó Me encantó Me fascina ¿Qué más quiere ¿Qué más quiere que le diga? México Ay ¡México! No Este Nada, es que no ¿Cómo se perdió Si le llevaba ventaja? Power Power Guío A ver Más ¡Muy Muerto Papá No, pero se mató a una mira Un Tillus Bailalo A ver ¿Algún te piensas en los viejos tiempos? A ver, Sergio ¿Qué podríamos comprar para pegar aún más fuerte? A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Sigamos por esto Y me siento inspirado ¿Qué pasó? Bueno, ahora sí Sigamos ¡Uff! ¡No! ¡Cúrame! ¡Algo! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes que me moví antes de que me maten? ¿Cómo le salen a estos? Elemental Flash ¡Uy! ¡Ah! ¡No le salió! Vamos a esperar Y tenemos el coleccionista Perfecto para este modo Está más desbalanceado ¿Dónde está? ¿Dónde andan estos? A ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, no! Le hice muy mala, pero Salió No, 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 no Eso quita mucho Por el dragón, por el dragón Muy bien, ahora un poco más la ulti Estarán las dos Espera, tener visión de aquí A ver Purificar Como así Ah, que se va a todo tiempo a purificar ¡Uy! ¡Ah! Aquí vamos Prefiero no mirar a otro lado ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué compro ahora Con esto Hay un asus No, como es que escape? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Y ahora Para la salida triumphal ¡Ah! 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 No, el pico ¡Oh! ¡Flagmental! Bien, así es que es. ¿Será que el angel guardián funcionó? Ahí se la llevó el Nasus. Nada, qué huevo, a 13 veces que tiene. Son los más débiles, en serio. ¿Qué pasó, socio? ¿Qué pasó? ¿A quién le ibas a pegar? ¡Ay, por poco! ¡Boom! La skin da mal, socios. Aprende... A ver esto. Bueno, podría ir por la torre, pero prefiero ir a vender. ¡No, Seth! ¿Qué haces? A por mí, cierto. Bueno, ahí termino. Vayan a... Vayan a por ese tipo. Ahí no. Yo tengo miedo al éxito, socio. Pero no te pongas al frente. ¡No te pongas al frente! ¿Qué pasó ahí? Bueno, tenemos plumas. No sé qué es eso. ¡Jijiji! No se lo voy a agarrar. No se lo voy a agarrar. A ver. No se lo voy a agarrar. No se lo voy a agarrar. Ah, no puedo hacer nada, ahí. No puedo hacer nada. ¡Pueden, pueden, le pueden, le pueden! ¡Name! Uy ,yuy ,yuy,y spectacle Pero por qué la torre no la pega Vale Intéresante Ojeto de tirador podemos use, ahora Parece que sigue dando un escudo, no serviría. Bueno, socios, pero defiendan, ¿saben? Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Uh, buena. Bien, desgraciadoso. A ver, ya está ahí. Ciego. Interesante. Espera. ¿Qué pasó, socios? Oh, amigo. Ok, no sé cuánto reglamentaron a Jiggs, pero wow. Bueno, esperaría que había un Yone ahí. Ya ganemos, en serio. Luego empiezan a autocarrear y wow, ¿qué pasó ahí? Bueno, y la Mifortus hizo el dragón por mí, pues, yo no sé. Y... GG. Y pum, estalló mi PC. Jajaja. Ay. Madre mía. La skin da poder. Si no, el Yone no me hubiera matado. Se escogió la skin de la Jinx. Bueno, déjame hacer esto de aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Música Música Gracias por ver el video.